Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paloma y a mí me encanta hacer videos de limpieza, enseñarte todo mi cochinero. Así como lo puedes ver aquí, te estoy mostrando mi mesa que está al lado de la puerta, así que siempre echamos todo encima. Mi sala, mi sillón, que todo queda regado y pues no se diga el área del niño. Hoy empezaremos por aquí, por el área del comedor. Vamos a quitar todo lo que no debe estar aquí, los zapatos del niño, ropa, mi bolsa, todo lo que no esté en su lugar, lo vamos a regresar a su lugar. Y como se pueden dar cuenta, ahí en el fondo tengo esos globos de corazones, es porque esto fue grabado en marzo. Así que ya por fin aquí estoy quitando las decoraciones del día de San Valentín. Yo todos los años decoro en la noche y así para que cuando en la mañana se despierte mi niña, sea una sorpresa para ella. Ella sabe que todas las mañanas del día de San Valentín se va a despertar a mi edad. Decorado con su desayuno, ya sean pancakes en forma de corazón o waffles en forma de corazón. Le puedo hacer fresas con chocolate, una dona, lo que sea. A ella le encanta y por supuesto un regalito. Algo no tiene que ser más grande, algo chico, pero a ella le encantan, le encantan las sorpresas. Y le encanta sentirse especial y a mí me encanta hacerla sentir especial. Y cuéntenme, ¿ustedes decoran para el día de San Valentín? ¿Lo celebran? ¿Les importa? A mí la verdad en lo personal no es como que algo que lo tengo que celebrar, pero yo sé que a mi niña le encanta. Así que lo hago más bien por ella que por nada. Y aquí les quise enseñar estos clips de cuando moví esta mesita para acá para acomodar los juguetes de mi niño. En un video anterior les había comentado que no tenía un sistema de organización para sus juguetes. Es solo sabatón en el piso y muy desorganizado. Así que tenía yo ya esta mesita en mi closet y compré estas canastitas en Goodwill. Y aquí acomodé sus juguetes más o menos solo para que no estuvieran en el piso y me está gustando cómo se ve. Y aquí le vamos a seguir con el video haciendo la limpieza del aire y los juguetes del niño. Y miren, así siempre termina, saca todo y pues obviamente no me molesta, es para jugar. Pero creo que lo que voy a tener que hacer es limitar el número de juguetes que tiene. Porque los tira todos y se quedan todos en el piso y como que ya, pues obviamente ya no le llama la atención. Así que yo pienso que si pongo menos juguetes, le va a llamar mal la atención porque va a haber menos distracciones. Y creo que eso es lo que necesita. Y yo también, porque la verdad, aunque no dure mucho tiempo recogiendo todo esto, pues sí lo tengo que estar haciendo a cada rato. Y ahora vamos a continuar con la sala, doblando cobijas, llevándome suéter, todo lo que no pertenece aquí, regresando a su lugar. Y miren, ahí en la esquinita pueden mirar a mi niño que les digo, o sea, nomás rejunto yo las cosas y yo las vuelvo a tirar. Que para eso son sus juguetes, para eso están, ¿verdad? Pero se me hace chistoso mirarlo haciendo eso. Y miren que les digo, no dure ni un minuto en pasarme a la sala cuando él ya había tumbado todo. Le encanta. Y ahora me voy a pasar aquí a acomodar las almohadas y a aspirar. Y eso ahí le encanta. A mi perro no tanto como lo pueden mirar ahí sale huyendo. Pero a mi niño sí le gusta la aspiradora, le voy a dar una aspirada bien al sillón. No profunda, nomás por encima. Y luego a la alfombra. Y después me paso al piso. I know, disculpen este clip medio random aquí. Pero había ido a la tienda así que decidí rellenar mis botes de arroz, de cereal y de, ¿cómo se llama? Avena. Me encantan estos frascos porque están bien grandotes y son de vidrio. Y les cae bastante la verdad. Y yo estoy súper contenta porque por fin tengo sillas nuevas. Ya tenía bastante tiempo queriendo cambiar las sillas porque las otras ya estaban muy feitas, la verdad. Y por fin me decidí por este estilo y las encontré en Amazon por 100 dólares, que se me hace súper bien. Pero el envío estaba súper caro, como así, no 100, como 40 dólares. Pero me las encontré aquí localmente con un señor que vende cosas nuevas y me salieron a 100 dólares por las cuatro y no tuve que pagar el envío. Así que yo contentísima. Y ahora me voy a pasar ya a trapear. Le voy a dar una buena trapeada a todo el piso. Esto es algo que hago de diario. Si no es diario, es cada otro día. Y le doy más de una pasada, pues, pero no le voy a enseñar. Yo trapeando tres veces, pero sí lo hice. Y ahora nos movemos para acá, para la cocina, que en verdad no tenía tantos trastes sucios, pero sí tenía muchas cosas acumuladas y encimadas aquí en las counters. También tenía unas cositas que me quería, no deshacer, pero sacar, que ya no ocupo, como ese calentador de agua que está ahí. Disculpen el bote que lo tengo que poner aquí porque a mi niño le gusta meter las manos. También ese esterilizador de botellas y luego todas estas cositas que tengo que por acá, que ya no ocupo. ¡Suscríbete al canal! Ahora me voy a pasar a limpiar súper bien las encimeras. Tenían unas manchas, así que lo que me gusta usar es este polvo que se llama Comet. Tiene un poco de cloro, así que desmancha súper bien las superficies. Y aquí con un poco de magia guardo todos los trastes. Ojalá así fuera de fácil, ¿no? Bueno, aquí continuamos lavando muy bien el zinc. Primero lo tallo con jabón, con este cepito que me encanta. Y luego después le paso con este polvito que se llama Bar Keeper's Friend. Que es especial para este material, acero inoxidable. Quita todas las manchas de oxidación. Creo que así se dice. Lo único que no me gusta es que sí queda como un poquito opaco. Pero pues, si a cada rato estás lavando trastes, nadie se va a dar cuenta. Y lo paso varias veces. Nada más que pues, por propósitos de este video, solo les enseño uno que otro. Pero a cada rato estoy lavando el cepillo y el trapo. Y así no crean que estoy usando el mismo trapo. Así todo sucio cada rato. Y así quedó súper limpio. Y desgraciadamente no quedó vacío por mucho tiempo. Ahora sí nos movemos a limpiar esa cosa que es el esterilizador de botellas, de mamilas. Que ya pues mi niño ha cumplido un año, así que ya no lo ocupo. Y solo voy a darle una buena limpiada así. Todas las paredes, las superficies, para que quede todo muy muy limpio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El café que la verdad sí me gustó como se miraba, pero no era muy funcional. Como que estaba muy alto. Y cada vez que agarraba la calentadera como que sentía que todo se iba a ir para el lado. Así que decidí mejor cambiarlo. Pero primero pues voy a limpiar bien, desinfectar, quitar manchas que hay aquí. Con el mismo polvo que les había comentado. Y ya después acomodo una nueva tablita que me encontré. Y siento que se mira mucho mejor. Miren, ¿qué piensan? Yo digo que así se mira mejor. Porque así no está tan alto. Y se me hace como que más seguro que no se caiga la calentadera llena de agua hirviendo. Y aquí de este lado solo voy a quitar este otro estilador de mamilas que tengo ahí. Que no ocupo dos, la verdad. Porque como digo, ya el niño ya está más grande. Así que no ocupo tener tantas cosas estilando. Y solo voy a darle una buena limpiada. Y ya vamos terminando. Y así es como quedó la cocina. Creo que se mira un poco más amplia y despejada. Ya después de quitar estas cosas que ya no ocupaba. Me gustó. Creo que se mira un poco más limpia. Bueno, muchas gracias y te quedaste hasta el final. Nos vemos en el próximo. Bye. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Bye. 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 Bye.